El hombre nacido en Yungo, en la República Oriental del Uruguay. La recupera Lanús, viene corriendo Pereira Díaz, el toque para Leandro Díaz, para Pereira Díaz, buena pared. Y así viene apareciendo Barrientos, Conde, Conde. El propio Carlos Inquielos, el centro que viene, buscaba Fontanini, intentaba gols. El centro nuevamente sobre el área, pero que gol se perdió entrando en el segundo palo. Para Jorge Pereira Díaz, en cara a la mancarción de Julián Fernández que está amonestado. El centro de Balbi, en el segundo palo Benítez, palo, y recorrió toda la línea. Benítez tuvo el gol, la pelota pegó en el palo.